Buenas tardes, estudiantes de cuarto grado de primaria, buenas tardes, el día de hoy en el curso de personal social, vamos a continuar trabajando el tema tenemos aquí, identificamos las fuentes de la historia, este es el tema de la semana, en la cual ustedes en su cuaderno habían elaborado una actividad, una línea de tiempo donde han reconocido según las edades, las fechas principales, pero hoy vamos a ver tres fuentes de la historia, tres fuentes principales que son las fuentes orales que me puedan contar mediante la leyenda, el mito, costumbre o fábulas, voy a también aprender las fuentes escritas que pueden ser sus inscripciones, manuscritos, crónicas, periódicos, libros o hojas impresas en la cual podamos leer hasta nuestra partida de nacimiento, no es una fuente escrita. Otro tipo de fuentes son los materiales que tenemos aquí, por ejemplo, son aquellas evidencias monumentales en la cual podemos nosotros tocar, observar como edificaciones, caminos, esculturas, grabados e imágenes. Quiere decir que todo el tema de esta semana en personal social lo vamos a hacer ahora en una actividad. Tenemos aquí nosotros el tema central, la historia, ¿no? Vamos a identificar la historia. Es una ciencia social que se investiga y analiza e interpreta hechos desarrollando la civilización en algún lugar en forma ordenada y cronológica en un determinado tiempo. Esto es importante porque va a permitirnos a nosotros conocer la historia del Perú, la historia universal, la geografía del mundo. Nos va a ayudar a interpretar mediante el tiempo lo que se ha podido vivir. Vamos a proporcionar valores a la formación personalidad, ¿no? De nosotros, porque vamos a reconocer y vamos a identificar diferentes tipos de historia. Para reconstruir debemos recurrir a las siguientes fuentes, testimonios que nos van a contar, escritas, materiales y orales. Vamos a hacer en nuestro cuaderno de personal social este mapa que tengo aquí, este mapa conceptual como actividad. Empecemos entonces a escribir en nuestro cuaderno de personal social.